Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a reaccionar a la nueva canción de Jerusa y El Adio Carreón Que se llama Easy Así que sin más que hablar Traigo de comer Traigo de tomar Ponte cómodo Y empecemos con el video Ya estamos haciendo ¿Expectativas? Yo no sé por qué El Adio Carreón no lo conozco ¿El Adio Carreón? No lo conozco muchísimo Yo sí Jerusa Jerusa cero No lo escuchaba en la vida Jamás El Adio Carreón Algúnas personas Yo por el Adio tengo expectativas altas El otro no lo conozco Es ching musical Tiene una historia Sí, sí Me siento en una película en vez de la canción Sí Felicra Americana What's up, man? Ah, mira, está golpeado Le hacen bullying A los dos O los dos se pegaron Sin pañar No sé La mamá No puede ser No sé No sé No sé No sé ¿Quieres que te lleres? No, tranquilo Yo Yo camino Ah, me voy a sentir mal Ah, ese era mío, pensé que era uno que le hacía bullying Me gustó Acabó, se va por la casita y la vida se me está haciendo difícil Duro, duro, es que es duro Duro Que lo coja fácil ¿Dónde será ese video grabado? Esa es una... Esa es una voz de... Esa es una voz de... Ah, o sea, el chico tiene problemas... De familia, ¿no? Como que la mamá como que es alcohólica Como que no se prende mucho... ¿Cómo se dice? Como que no le pone mucha atención Es más, hasta el principio dice que no conseguía tomar más No sé qué... Pero, uff, qué letra Qué duro Yo fui leal, nunca me tuve que probar Y con la casa de que tal piedra se puso a tirar Yeah La vida se me está haciendo difícil Guau, 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 guau Me está gustando porque... Al principio... Canto... Usted... Muy duro Y ahora... Y ahora... No... Sí, pero... Me refiero a que... Ay, ese es el carro que tonto me gusta a mí ¿De acuerdo? Es que te mostré No, sueño con ese carro Sí, yo creo que es... A mí... Perdón Decía que la canción es dura, es buena Pero lastimosamente es la vida de muchos Sí O sea... Estoy contando realmente la vida de muchos Me dicen que es loco ahí, sí Me dicen que es loco ahí, sí La vida se me está haciendo difícil Al marropea, se pone a cantar ¿Qué duro? ¡Está dura! Pocos son los que están cuando están en tensión Dicen que es loco ahí, sí Dicen que es loco ahí, sí Dicen que es loco ahí, sí Sé que van muchos comunitarios de que Ay, que verdad no puedo hacer la canción Que no la dejen disfrutar Chicos, si quieren disfrutar la canción Aquí abajo en la descripción les dejamos la canción Aquí está la reacción de la canción Esa Y nos está falliendo mucho el coper Y la estamos disfrutando a nuestra manera Esa Cuenta regresiva Suena la alarma Anoche soñé que el mundo lo tengo en mi palma ¿Pero es? ¿El Jerusa dónde está? ¿Es él el que está cantando? Sí, pero no lo veo Me imagino, me imagino A mí no hay quien me pise Se cae el que se vuela y no aterrice Cuando te saca el rinfe no te frise Mira, como la vida de muchos realmente Tipo Daddy Yankee Tipo Nicky Jam Nicky Jam Muchos Vidas difíciles Vidas fuertes Vidas que Mucha gente en sus posiciones Se guían por la calle Se guían por la calle a meterse drogas A robar A hacer otras cosas Y lo que hacen es como que Sagar toda esa raya en el estudio Y vamos a salir adelante Y brutal Brutal me gusta No sé si estará contando la vida Contando la vida de alguno de ellos dos Del lado de ellos O sea, no tengo ni idea Pero wow De cien en cien Son todas las vacas Ya no duermo con mujeres Ahora duermo con un aka Capitol Wow, ya no duermo con mujeres Ahora duermo con un aka Wow Brutal Nunca he escuchado Jerusa Me está gustando Ajá Cosas que tú nunca has visto Y yo he prendido un fuego Como el anticristo Madre mía Madre mía De nuevo Frosoto ¿Qué es eso? Madre mía Nooo Es muy buena Jerusa ¿Por qué te dijo? Maliantes se me olvidó Pero me gustó Maliantes de GTA De gta Madre mía Madre mía y cuando salen adelante mi hijo siempre se cree en ti me está encantando esta canción porque esta parte que está muy buena está muy diciendo que no es mi la vida que pasará duro pero mamá me voy a poner para correnta casa en mi vida en mi vida pero si no es por la colorada en mi vida tan pobre no has imaginado encontrarte asi asi aladio y 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 no entendíamos hasta que escuchamos aladio que decía que el rapero más cabrón que existió ya como que entré en dudas viendo el video veo aquí que dice que Jeruzza falleció el 19 de noviembre del 2020 realmente no me lo creo por eso lo vimos en el video me siento fatal y 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